Por un color. Me levanté bien temprano y como todos los días, que no están nublados, abrí mis alas al sol. Me gustaba sentir el aire fresco antes de salir a desayunar, pero esta mañana, mientras me preparaba para volar, me pareció ver que en el borde de una de mis alas faltaba un color. No puede ser, pensé preocupada. Moví las alas con fuerza para asegurarme de que no estaba medio dormida. Viví de nuevo y otra vez. ¡Era verdad! El color no estaba. Nunca me había pasado nada igual, porque las mariposas no nos detenimos, ni tampoco nos desaparecen los colores así nomás. ¡Esto es raro! Muy pero muy raro. Lo mejor será preguntarle a mi vecino. El cuervo. Él también tiene alas. Es muy observador y quizás alguna vez le pasó algo parecido. Resolví esperanzada. Parada en una rama, mientras desayunaba el cuervo, abrí unos ojos muy grandes. Me preguntó. ¿Un color? ¿Perdiste un color? Yo solo tengo uno, el negro, y por suerte nunca lo pierdo, porque si no, desaparecería. Algunos dicen que ni siquiera es un color, pero yo no les creo. Abajo, en el pantano, vive el yacaré. El yacaré. ¡Date un vuelito! Y le preguntas. ¡Tenés razón! Le dije. Y volví a verlo. Con su gran sonrisa, entre los pastos, estaba el yacaré. ¡Qué cara conocida! Pensé, sin poder recordar dónde lo había visto. ¡Buen día, don Yaca! ¿Nos conocemos de algún lado? Difícil. Yo nunca salgo del pantano. Y los que me visitan siempre son los mosquitos. Pero jamás vi uno tan colorido como vos. Ni siquiera en carnaval. Yo no soy mosquito, soy mariposa. Y las mariposas somos así de coloridas. Hablando de colores, ¿a usted no le sobrará uno? ¿Un color? Se sorprendió yacaré. Bien. Para confundirme con el pasto, me alcanza con el verde. Para mí, lo más importante es la sonrisa. Y es así que nunca la pierdo. Enseguida, de pasar el alambrado, viven unas ovejas que van mucho a exposiciones. Ellas pueden saber algo de colores, me sugirió el yacaré. La primera que vi estaba comiendo pasto. Y allí mismo le comenté. ¡Hola! Hoy tempranito perdí un color. ¿No lo habrás visto pasar? Es mala educación hablar con la boca llena, contestó la abeja sin dejar de masticar. Esperé un rato, dos ratos, tres ratos, pero la abeja seguía masticando. Mejor me voy, porque estos animales, con tantos premios, nunca saben nada de los demás, decidí. Al mirar para arriba, vi venir algo muy extraño que volaba solo en bajada. ¿Le puedo hacer una pregunta? Dije cuando estaba bien cerca. Si usted es periodista y me va a hacer un reportaje, tiene que esperar a que aterrice, me contestó. Periodista no, sin mariposa. Y solo quería saber si no le sobraba ningún color. ¿Cómo se le ocurre a los paracaidistas? No les puede faltar ni sobrar nada. Si no, los paracaidistas caeríamos en picadas. Y para peor, como no entendía nada de bichos, me preguntó. Las mariposas, come el nailon. Vaya, acucha rapidito. Escuchese. Aléjese de mi paracaídas. Ya mismo. ¡Ufa! ¿Pero hay cada tipo más raro entre los seres humanos? Todo el mundo sabe que las mariposas no comemos nailon. Pensé mientras me alejaba. Voy a ir hasta un zoológico a preguntarle al hipopótamo. Tiene unas orejitas tan graciosas cuando las mueve que debe ser macanudo. Y los animales macanudos me caen bien. Seguí pensando entusiasmada. Por eso es que estaba fuera del agua cuando le pregunté. ¿Saben qué me contestó? Pues me contestó. ¿Te preocupás por un color? Con todos los que tenés. Yo tengo uno solo, el gris. Y siempre estoy contento. Lo único que me tiene preocupado es que, al ser tan grande como soy, no puedo visitar a los pájaros en sus nidos. Ni tomar el té con las lombrices. Un poco cansada, pero sin dejar de buscar, en el mismo zoológico me encontré con una cebra. Un pingüino y un oso panda. Un color. ¿Buscas un color con todos los que tenés? Dijeron los tres. Un poco enojados. Nosotros vivimos en blanco y negro. Y no nos complicamos con colores. Qué exagerado. Jamás podría imaginar un mundo sin colores, me dije convencida. Seguí mi vuelo, sin detenerme. Y un poquitito más tarde, vi algo fantástico. Ah, a eso yo lo llamo suerte, dije en voz alta, maravillada. Creo que te equivocás. A mí me llaman pavo real. Es que justo andaba buscando un color. Sí, si es por colores, los tengo casi todos. Porque nunca pierdo ni presto nada. Tengo pocos amigos y me aburro bastante con tantas plumas. Pero no te olvides de que soy real. Por suerte, yo tengo muchos amigos y realmente ninguno es tan insoportable. Le contesté enojada. Y me fui tan rápido que ni me acordé de que estaba cansada. Al olor sobre los tomates, manzanas y frutillas, no le pregunté nada. Había perdido un color, pero estaba segura de que no era el rojo. Colgados de una rama, siete murciélagos aguardaban el atardecer. Hoy tempranito perdí un color. Les conté cabeza abajo. Mientras sus catorce ojos me miraban. Por casualidad, ¿ustedes no los vieron pasar? Nuestra especialidad no son los colores. Esperamos la noche para volar. Y para no perdemos, usamos el radar. Me explicó uno. Y otro le digo, y tampoco creo que un radar siga para buscar colores. En un instante, murciélagos, ramas, colores, catorce ojos y hasta una polilla que me miraban intrigada, empezaron a girar y girar. Daban vueltas a veces más ligero. Tanto tiempo, cabeza abajo. ¡Auxilio! Me estoy sintiendo mal. Por suerte, los murciélagos con sus catorce alas hicieron aire. Y en menos de un minuto, regiré mucho mejor. La polilla que antes andaba dando vueltas, se acercó y me dijo, ¿Cuántos colores juntos? ¿Vos debes ser la primavera? No, soy mariposa. ¿Qué es eso que tenés en la cara? Le pregunté. Esta mañana tempranito llegó volando un color azul y se pegó en la frente. ¿No te parece rarísimo? ¿Me contestó la polilla? No, más raro es lo que me pasó a mí. Pasé todo el día buscando algo que no necesitaba. Ese color azul te queda precioso. ¿Qué te parece si almorzamos juntas? Estoy necesitando una flor bien dulce, le dije. Te acompaño, pero prefiero un buzo de lana tejido a mano. Son los más sagrosos. Gracias. 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 Gracias.